Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien en este maravilloso día. Como pueden ver, estamos hoy en el Hostal del Señor José. Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Juliela Vila. No te pierdas este interesante video. Recuerda, para saber los datos, solo tienes que entrar a la descripción del video o en Facebook puedes encontrar Casas de Alquiler en Cienfuegos y en Instagram Casas de Alquiler en Cienfuegos. De todos modos, no te pierdas. A continuación, la maravillosa Casa Hostal del Señor José. Bienvenidos a la zona del Resimidor del Hostal de José. Aquí podemos observar una fuente, una arquitectura que no ha dado en esta vida. La maravillosa vista del salón principal. Si buscas un destino para tu próxima parada, lo has encontrado. Cienfuegos. Tanto si estás de pasada como si piensas quedarte algunos días en la suya. En los alrededores de Cienfuegos encontrarás las mejores opciones de alojamiento. Pero si estas son tus necesidades, te voy a mostrar uno espectacular. Echa un vistazo y no te vas a arrepentir. Alrededor verás algunas zonas de confort en este barrio particular de Cienfuegos. Estamos hablando precisamente del centro histórico de la ciudad. Acerca del alojamiento en un viaje hacia el fuego. Esta es una fantástica opción. El tamaño del hostal cuenta con tres habitaciones. Entrada y salida. El horario de registro de entrada de 12 a 5. La entrada tardía está sujeta a disponibilidad. Se puede efectuar de registro de salida hasta las 11 a 10. Las restricciones relacionadas con su viaje están sujetas a las restricciones producto del COVID-19. Las instrucciones especiales de entrada en este alojamiento no impone de recepción. Y los anfitriones estarán esperando a los huéspedes a su llegada. La documentación para el registro de entrada lo puede hacer a través de su documento de identidad válido. Las mascotas no son admitidas. Servicios de internet a través de Wi-Fi están garantizados en zonas comunes. Apartamientos no hay. Y la información adicional está basada en que tiene área para fumadores. El comedor tiene una mesa destinada para seis comensales. Está decorada con una vitrina espectacular. También puede tener la posibilidad de adquirir diferentes tragos para tu delay. Luego del comedor se encuentra el área de elaboración de los alimentos que usted podrá ingerir en el hostal de cocina. En la cocina usted puede elaborar sus alimentos o prescindir de los servicios del anfitrión. ¿Cómo pagar el apartamento o la casa particular? Generalmente se paga una vez que usted encuba directamente a los dueños de la casa y en efectivo. Actualmente se paga en euros o dólares. Y otras también admiten cualquier tipo de moneda. No ha de pagar nada por nuestro servicio de reserva ni adelantar ninguna cantidad por reservar. Esto es un servicio basado en la mutua confianza. Excepcionalmente en algunas casas del centro de la ciudad y el reparto punta gorda. El hostal de José cuenta con áreas gastronómicas como los restaurantes que están a su alrededor. Específicamente restaurantes especializados en comida española únicos en su tipo en Cienfuegos. Los mismos ofrecen numerosos espacios para comidas rápidas, comelados, jugos naturales, sándwiches y pizza. También venta de servicios turísticos y además una plaza de espectáculo única en Cuba con dos manzanas. La música y la danza no te la puedes perder porque está a solo 5 minutos del hostal de José en el mismo centro de Cienfuegos. Específicamente estamos hablando del teatro con más interno. La información que usted necesite acerca del hostal de José la puede encontrar a través de nuestras páginas en Instagram. Casas de Alquileres en Cienfuegos, Cuba y en Facebook Casas de Alquileres en Cienfuegos, Cuba. Ahí podrá encontrar nuestros números de contacto para hacer la reserva. Les rogamos encarecidamente que si por cualquier circunstancia no va a hacer uso de la reserva, no los comunique a fin de no dejar esperando a la familia y a que pueda alojar a otro huelga. Recuerde que las casas pagan un alto impuesto por su licencia, estén libres por balas. Voy a mostrarles la habitación número 1 del hostal. Pues bienvenidos a un grato descanso. Como les dije, este hostal cuenta con 3 habitaciones. Tienen las características muy parecidas. Dos camas matrimoniales, un baño, tiene área de descanso, es climatizada, tiene ventilación espectacular, una vista a la naturaleza, televisor, minibar. No ofrece servicios el minibar, pero el anfitrión sí lo ofrece en su casa. Una decoración de los campos de Cuba. Unas casas que antiguamente existían y recientemente nos dimos cuenta que todavía existen. Hechos de madera y barro. Un espejo. Más decoraciones. Y el baño. El baño tiene dentro, aquí como pueden ver, las almohadas, colchas, sombrillas, perchero. Esto viene siendo el clóset del baño, pero además de eso, una caja fuerte para usted que decide guardar su pertenencia con seguridad. Está programada automáticamente para que usted pueda poner su código. Las características del baño, como ustedes pueden observar, la ducha es eléctrica y esta es la bañera. Si te gusta, regálanos un like, deja tu comentario, escríbenos también a nuestras redes sociales para tener detalles de renta de este hostal. Puedes encontrar en Alquileres y en Fuegos, en Facebook y en Instagram o escribir directamente a nuestras redes sociales Odiel Ávila Blog. En Facebook, en Twitter y en Instagram. Esta que les muestro es la habitación número 1. Pues saliendo de la habitación número 1, nos dirigimos hacia la terraza principal y viene la próxima habitación que les voy a mostrar. He aquí la segunda habitación. Llegamos a la segunda habitación de la casa, que esta no tiene el color rosado, pero sí lo tiene azul y de color anoncillo. Así se conoce aquí en Cuba. Bien, se las muestro. En su interior tiene características similares, como les dije anteriormente. Las comodidades de la habitación de sentido general tenemos electricidad 110 y 220 a 60 Hz, plancha, tabla, binibar, teléfonos, caja de seguridad, baño privado, TV, aire acondicionado, secador de pelo y facilidades para té y café. Además, cuenta con una decoración peculiar cada habitación y recargar que sus camas son cameras. Los artículos de higiene personal en un cuarto de baño son gratuitos, así como el secador de pelo, la ducha eléctrica y las toallas. Las habitaciones también cuentan con cajas de seguridad, servicio de dredón, tabla de planchar con previa solicitud, una sombrilla por si llueve, además del clóset que se encuentra en el interior del baño. La casa de renta de José se encuentra a un minuto a pie del vulgar, a cuatro minutos caminando hacia la catedral de Cienfuegos, el malecón de Cienfuegos a solo 15 minutos y el alicuerco internacional. Hay nuevos llaves de Cienfuegos a 16 minutos penales. Cienfuegos a 16 minutos penales.